¡Esto acaba de pasar en sábado show, señala! ¡Esto es lo que va a hablar el país el próximo lunes! ¡En la oficina! ¡En el colegio! Y además se está a decir que no lo tienen que hacer en sus casas, chicos, ¿eh? ¡Qué más se está diciendo! Lleva años de concentración, su sámpara hacer esto, de trabajo. Ni jugando ahora en eso, y esta es la remera que tiene. Tú puedes, y obviamente tu sám pudo hacerlo nuevamente aquí en nuestro programa. Mirá, ve, yo estoy ahora con un nuevo rol en un programa que se llama Superhumanos por History. Si me permitís, le da un regalito. Sí, por favor. Este es el programa que estoy conduciendo por History Superhumanos. Ajá, ok. Y bueno, en todos los programas siempre rescato lo siguiente. Todos tenemos más fuerza de la que queremos. Todos. Todos somos capaces de realizar cosas que parecen imposibles, posibles. De eso tiene que ver que tú puedes, cuando se quiere, se puede, simplemente conectarnos, volver a reencontrarnos en esta sociedad que a veces nos desconecta y poder realmente ubicar esa fuerza extraordinaria. La semana que viene. La semana que viene. ¿Puede venir, venir? Sí, por favor. Pero, eh... Vamos a esperar algo con vos. Y ya está. O no. Oh no. La semana que viene. Hacemos algo. ¿Hacemos algo? Hacemos algo. ¿Hacemos algo ahora? No, no. y 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